Música 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 Hola, 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 hola Hola, Miguel Rojo La Vila Musical Hola, 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 hola El agente de Rafael Otero en la Pichatán El paisano, el paisano Ahora, ahora, el renal Bueno, mi gente Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Ordena, señorita Bueno, este chico me lo contó El paisano, Ángel Rojas De San Diego, de San Diego Mira, padre de la oreja, mujeres Dice que la mujer y la querida Se deben de llevar como hermanitas Y nada de andarse peleando en la calle Por ese pinche pedacito de flipa ¡Chupa! Y dice ¡Chupa! Y dice ¡Chupa! ¡Chupa! Y dice ¡Gracias! 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 Para que vean este panco fue el último que me acercaron por parte de este lado ¡Gracias! Que viene poniendo fuerte del arroyo que tenemos hoy ¡Gracias! 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 Dime un pasito 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 Dime un pasito